Aquí estamos en un lindo lugar de Magdalena, súper emblemático, una de las esquinas de la Plaza San Martín, con muchísimo frío. Hoy los magdalenenses amanecimos con aproximadamente 3 grados. En realidad, tenemos que sufrir un poquito más el frío, pero en otoño, 3 grados. Hoy vamos a ver cómo nos protegemos de este frío que se vino. Nace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto para qué sirven las guerras. Tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Muchísimo frío en nuestra ciudad y justamente recién te veíamos que además de tener mermosos ojos igual te cubrías. ¿Mucho frío? Sí, mucho. ¿Venís de la escuela? Sí. ¿A qué hora te levantás? A las 6. ¿Y ese frío se ha sentido mucho a esa hora? Sí, mucho. ¿Ahora con qué nos esperan en casa? ¿Con qué comida nos esperan? No sé. ¿Seguramente platito de sopita? Sí. Está bueno, ¿no? Sí. Gracias, mi amor. Chau. Bueno, a ver, te veo así, llevándote las manos, como si estamos todos. ¿Cómo has vivido la mañana de frío, de otoño aquí? Y mal, sí. Mucho frío hace a la hora de la mañana porque tenés que levantar como a las 6 y hace frío, te dan ganas de quedarte en la cama. ¿Ahora nos esperan con un platito caliente? Y no, ahora no porque tengo que volver a entrar a la 1 y cuarto y me como algo ahora y listo. Bueno, entonces será para el postre, algo calentito. Para el postre, sí. Por favor, cuidado ahí, un segundito. Te vemos que venís con todo el viento en contra con este frío cruzando la calle. Hace mucho frío. ¿Cómo nos estamos protegiendo de este frío de hoy? Abrigo, abrigo. Y yo que no puedo salir porque tuve un problemita de salud. El pulmón ese. Pero hace rato ya. Entonces me tengo que cuidar del frío y todo. Está bien. ¿Y cómo te cuidas? Porque te vemos muy coqueta. Pintada divina, no te vemos como un panda. No, no, 87 años. ¿A qué hora te levantás? Y ocho y medio. Pero me acuesto muy tarde a la noche. ¿Vos debés hacer unas sopas? ¿Unos locros? Hago muchas cosas, sí. Y yo quito de esas cosas. Bueno, digo para calentarnos. Recién nos decían, una chica muy jovencita, un buen chocolate caliente. Es que es tan rico, por Dios. Sí, sí, muy rico. Bueno, mi amor. Gracias. Hasta luego. Las vemos emponchadas con esto artesanal que nos encanta. Nos estamos protegiendo del frío. ¿Cómo lo hicimos en esta mañana? Con todo esto, andamos yo ando desde las seis de la mañana, sí. Fui a la facultad a cursar y ahora vine de vuelta y está. ¿Nos nutrimos con algún desayuno más energizante hoy? No, café con leche. ¿Café con leche? Todos los días igual. Y ahora cuando volvemos, ¿qué comemos? No sé, vamos a ver qué nos prepara mamá. Muy bien, por esa mamá que debe estar además con mucho cariño. Y aquí no te veo tan abrigada. ¿Te sorprendió o qué? Porque me levanté tarde, entonces, bueno, no hacía tanto frío ya. Así que me protegí quedándome en la cama. Muy bien, hay privilegiados. Sí, sí, tal cual. ¿Tenemos bolsa de agua caliente para la siesta? No. No. Medias de lana. Medias de lana, muy bien. ¿En este momento tenemos medias de lana? Ahora no, pero para dormir sí. Muy bien, perfecto. Lo vamos a adoptar también. Gracias, chicas. Disculpame, ¿me puedo sentar un poquito con ustedes ahí en el medio? ¿Sí? Hola, mi amor. Señor, estamos, esto también, ¿vemos? Nos vamos a amuchar un poco porque hace mucho frío y es lo que estamos preguntando. A vos te vemos súper abrigada, bien para la ocasión. Sí, porque hace mucho frío. Mi vida, ¿cómo nos levantamos en esta mañana? Se ve que no te sorprendió el frío a vos. No, qué sé yo, te abrigas bien, te pones una gorra o qué sé yo, una bufanda, un tapado recalentito y ya, con un mate antes de salir, obvio, ¿no? Y con un mate antes de salir. Y vemos que tenés buenas previsiones para la vuelta. ¿Qué almorzamos hoy? ¿Tenemos algún plato energizante? No, o sea, estoy esperando ahora a mi cuñada que fue a comprar tortilla de papa y unos sándwiches de milanesa de napolitana. Ah, bueno, ahí ya tenés buena energía. Y ya tenemos para desayunar, para comer, digo. Y acá tenemos al baby que también lo protegiste mucho. Sí, está bien abrigadito, tiene bufanda, abajo tiene dos abrigos. ¿Bufanda? No sé, mi cuñada tiene en la cartera. Pero bueno, no tiene frío, dice. Ahí está, muy bien. Nosotros vemos a otra persona súper abrigada con este modelo hermoso, súper artesanal. ¿Nos protegemos del frío? ¿Nos sorprendió el frío de hoy o no? Sí, la verdad que sí. ¿A qué hora salimos, linda, de casa? Hoy las 7. Las 7 de la mañana ya estábamos afuera de la casa. ¿Y después tenés que volver a salir o decís me quedo en la camita, me quedo en casa calentita? Me quedaría en las camas. Me quedaría, o sea que tenés que salir. Tengo que salir, o si no me quedaba en la cama. Bueno, igual estás protegida. Gracias. Señor Albornoz, lo vemos con bufanda, con buzo polar, con campera y con estos guantes artesanales. Nos preparamos para este frío. Y para ser frío, es un frío bárbaro. ¿Nos sorprendió? 4 grados y soy de la mañana. ¿Salimos muy temprano, Rubén? Yo voy temprano porque llevo a mi hija el micro, a las 4 y media. O sea que ya salimos, pero súper emponchados a esa hora. Vamos, por supuesto. ¿Con qué lo contrarrestamos con alimento? ¿Con algún chocolate caliente? ¿Con alguna cosita? Sí, algún vinito también. Ah, un vinito tinto. Sí, me parece. Muy bien, ahí me gustó. Gracias, querida. Es espirituoso. Por supuesto. Gracias. Chao, querida. Hasta luego. Aproximadamente las 13 horas ya estamos sobre pasadito el mediodía. Y nosotros también nos vamos a tomar una buena sopa calentita de esas de la abuela. Porque de verdad sentimos el frío en la calle. Como la mayoría de los magdalenenses. El frío nos ha sorprendido. Pero, ¿saben qué? Vamos a estar muy bien prevenidos. Y por supuesto, ahora como es este horario, ya cerró la fama. Pero vamos a venir a comprarnos estas lanas geniales. Y le vamos a hacer jaja al frío de este otoño-invierno. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no. Tengo un toque en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Bueno, y aquí también estamos en una vidriera que nos tienta muchísimo en Magdalena. Sobre todo en estos días de frío. Estamos en Migo, que ya vamos a hablar con Andrea para ver qué nos llevamos. De todo lo que tiene estas buenas camperas. Que también vamos a poder disfrutar de este otoño-invierno sin ningún inconveniente. Así que vamos a ir ahora para casa a tomarnos ese prometido platito de sopa. ¡Gracias!